Hola, tengo una pregunta. Me acuerdo que cuando estaba en el liceo, no en el liceo, como en el séptimo básico, nos había enseñado esta canción en Chile, donde dividían a la clase, creo que el curso en que estábamos, todo el séptimo básico, en como ocho grupos, cuatro grupos, no me acuerdo muy bien, pero en partes, y cada parte cantaba algo diferente, y se cantaba una parte, después ese grupo seguía repitiendo la misma cosa, otro grupo cantaba otra parte y seguía repitiendo, y se formaba una armonía espectacular. Y creo que cada parte era como de un animal, entonces me acuerdo de las melodías de algunas partes, pero no me acuerdo, letra, o cómo se llama la canción, así que no sé cómo buscarlo, traté de buscar en una app. Entonces, a ver, una parte, una parte es... Después, otra parte sigue... Me acuerdo que empezamos con las... con las partes, grupos más altos, de nota más alta, y seguíamos a agregarle partes más bajas. No me acuerdo de las otras partes. Y cada letra, porque tenía letra esta canción, cada parte tenía su propia letra, y creo que cada letra era como que, por ejemplo, los... O algún animal que hace sonido, por ejemplo, los cisnes, entonces es como que... Los cisnes cantan... Entonces cada grupo describe el sonido que hace un animal. Creo que era algo así, un sonido que hace un animal. Eso es todo lo que me acuerdo. Si alguien sabe cómo se llama esta canción, voy a agradecer de que así puedo buscar pauta para ver si... Habían como cuatro o ocho partes en total. O seis, no sé. HISTORICbeyent. огreenar irreproducciones. O SEGGS ASSISTANT.